Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva, por aquí te voy a invitar a que te suscribas y aquí arriba te voy a dejar también mi nueva cuenta de Instagram que se llama Generación Truman y me puedes seguir por allí. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos gusta, que nos gusta saber cuánto cobran las influencers. Porque claro, yo, si hay algo de lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años es que la gente no es consciente del dineral que cobran las influencers. A ver, habrá de todo, evidentemente. Hay influencers más top y luego hay macro-influencers, micro-influencers y hay de todo. Y cada persona cobra en función, pues no es lo mismo una persona que sea creador de contenido o creadora de contenido, por ejemplo, aquí en YouTube, que una persona que se dedique a hacer publicidad, por ejemplo, en Instagram. Instagram no es lo mismo alguien que haga publicidad absolutamente de todo. Y bueno, hay de todo en la viña del señor, como en todos los trabajos buenos y malos profesionales. Pero sí que es verdad que, bueno, en las influencers más top es una barbaridad lo que cobran. O sea, es una barbaridad. O sea, no digo ni que esté bien ni que esté mal, o sea, quiero decir, yo no me quejo de eso, eh. O sea, quien tenga la, pues no sé, esa suerte, ¿no?, de poder cobrar ese pastizal, pues enhorabuena. Y me alegro muchísimo. Siempre y cuando también te digo que no sea dinero sacado de sobreporer a sus hijos en las redes sociales. Porque entonces eso ya estaríamos hablando de otra cosa y ahí ya estaríamos hablando de algo que no me gusta nada. Pero bueno, si eres influencer de moda, lifestyle, llámalo X y te ganas la vida dignamente en redes sociales y ni engañas a tus seguidores, ni nada, y te ganas la vida bien, o sea, BPC, maravilloso, que cobren esas cifras. Hay gente que se queja de las influencers que hacen campañas publicitarias, por ejemplo, yo qué sé, o que se van de hoteles, que se van a resorts de lujo, que de repente te las encuentras en las Maldivas, que tal, porque dicen que están haciendo ostentación del dinero, ¿no? Pero yo, sinceramente, prefiero ese tipo de influencers que las que van de humildes. O sea, las que están cobrando 4 o 5 ceros al mes. Ojo, 5 ceros, ¿vale? Es que no es una tontería. Es que no es una tontería. Es que una persona que cobra de 4 a 5 ceros al mes, lo siento, pero para mí es rica. O sea, estamos hablando de que vivimos en un país en el que los sueldos son mileuristas, ¿vale? Y estamos hablando de que hay personas que cobran de 4 a 5 ceros al mes. Así, como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Y luego se van al supermercado y se ponen a llorar porque dicen, ay, chicos, de verdad, o sea, qué caros que están los kiwis. Voy a tener que comprar los kiwis de oferta, ¿eh? Porque es que esto no hay quien lo pague. Y te quedas así en plan, ¿serás? Hay que tenerlos así de gordos, ¿eh, cariño mío? Hay que tenerlos así de gordos, ¿eh? Que una cosa es que por ser rico no tienes por qué despilfarrar el dinero y otra cosa es que te las quieras dar de humilde y que te quieras comparar con cualquier ciudadano de a pie, con cualquier trabajador obrero, ¿vale? En plan, uf, pues me tengo que comprar los kiwis oferta porque los kiwis amarillos son intocables, ¿eh? Mira, vete a pasear un ratito. Y bueno, pues eso, gente, que sin más, mira, vamos a leer aquí un artículo de Superdeporte que dice, ¿cuánto cobran influencers como Dulceida, Laura Escanes, Anabel Pantoja, Anita Matamoros o María Pombo? Dice, José Noblejas nos da unas cifras asombrosas y es que el negocio de Instagram factura en España un total de 170 millones de euros. Pero hay más, y es que en nuestro país hay 690 personas con más de un millón de seguidores en sus perfiles y tan solo 100 manejan casi el 83% del negocio. Además de estas 100 personas, 70 son mujeres y 30 hombres que están entre los 25 y 32 años, edades en las que también se comprenden las de sus seguidores, ¿no? Lo que está diciendo este artículo es la puñetera verdad porque es que influencers hay muchas. Con un millón de seguidores o más de un millón de seguidores hay bastantes, pero las que se manejan el cotarro al final siempre son las mismas. Y yo hoy, es algo que comentaba hoy con Alex que le decía, tío, estoy cansada ya un poco. Estoy cansada ya un poco de ver siempre a las mismas personas en los podcasts. Estoy cansada siempre de ver a las mismas personas en las alfombras rojas, en los eventos, en las entrevistas, en los estrenos de las películas, en los estrenos de las series. Y es que estoy un poco cansada de que siempre den las oportunidades a las mismas personas y de ver siempre a las mismas manejando el cotarro. ¿Sabes? O sea, no me molestan. O sea, quiero decirte, no tengo absolutamente nada en contra de Dulceida y Alba, a las cuales, por cierto, ahora les han dado un podcast. O sea, ahora van a hacer un podcast que se llama Destino las Estrellas. Pero es que de verdad, que volvemos a lo mismo. Destino las Estrellas, la Laura Scanes, entre el cielo y las nubes. Por favor, o sea, variemos. O sea, cambiemos. Es que de verdad, siempre lo mismo. Siempre lo mismo, eso todo envuelto en ese algodón de azúcar. Que no me desagrada, pero... No me desagrada, de verdad. Pero un poquito más de, ¿no? Oportunidades a otras personas también. Que es que una se cansa ya. Siempre lo mismo. Premios ídolos. Las premiadas. Todos los años las mismas. Premio Forbes. Tres cuartos de lo mismo. Y dices, de verdad. O sea, y siempre se maneja el cotarro entre las mismas personas. Y ya llega un momento que cansa un poco. Mira, dice aquí... Todo esto según este medio de comunicación. ¿Vale? Estas cifras que vamos a dar, ¿eh? Que tampoco es que sea nada oficial ni nada. Dulceida podría ganar entre 150.000 euros al mes. ¿Vale? Dice, el caso de Dulceida que actualmente está tomando un descanso. Cuenta con 2.900.000 seguidores. Un número que le haría ganar entre 8.000 y 10.000 euros por publicación. En total hace unas 15 publicaciones al mes estrictamente publicitarias por las que ganaría 150.000 euros mensuales. O sea... ¿Sabéis lo que es eso? Más luego recordad que ya tiene sus negocios, su agencia de representación, etc. Que esto, aquí estamos hablando estrictamente de las colaboraciones, ¿eh? María Pombo. Vamos a verla a Pombo. María Pombo cuenta con menos seguidores, en concreto 2.200.000 y cobraría por cada publicación unos 7.500 euros. Al igual que Dulceida, hace unas 15 publicaciones publicitarias al mes que le harían ganar 100.000 euros. Pues, hija, ¿qué quieres que te diga? Están ahí, ahí. Yo no lo rechazaría. ¿Sabes lo que te quiere decir? Es que, claro, es que cobrando este dineral, no me extraña que al final sacrifiquen su vida privada, la vida privada de sus hijos y absolutamente todo. ¿Sabes lo que te digo? Es únicamente esto. Aunque ahora sí que es verdad que María Pombo ha dicho que ella quiere como darle un giro a lo que son sus redes sociales y, de hecho, ha cambiado de agencia de representación. Llevaba bastante tiempo, años, en una agencia de representación y ahora ha cambiado porque cree que como que no le sacan el máximo rendimiento y como que cree que puede tener a lo mejor más potencial en hacer otras cosas. No sé, ya me dirás tú, pues como no te pongas a hacer bricolaje, ¿sabes lo que te digo? Es que, de verdad, es que a veces dices, no sé, pues, a ver, actúas, cantas, bailas, haces algún tipo de manualidad, tienes algún otro, no sé, haces... Es que, de verdad, a veces me muestran perfiles que dices, es que... Su talento es mostrar su vida privada, ¿me entiendes? Laura Scanes tiene menos seguidores, pero alcanza la cifra de 1.600.000. La influencer ganaría 4.500 euros por publicación, pero reduciría el número de posts publicitarios hasta 10. En Instagram generaría al mes 45.000 euros. En Instagram, que luego estamos hablando de que ella tiene un podcast, en fin. Anita Matamoros dice que otros 45.000 euros. Anita Matamoros no llega al millón de seguidores, tiene 684.000. Y luego, por último, nos señalan las cifras de Anabel Pantoja en Instagram. El experto aborda el caso Anabel Pantoja, cuenta con 1.600.000 seguidores en Instagram y podría cobrar entre 3.500 y 4.500 euros por publicación. Sin embargo, publica unas 12 publicaciones al mes, con lo que ganaría unos 40.000 euros, que no está nada mal, y yo estoy totalmente convencida de que cobra bastante más. Y aparte, ya os digo, luego están las otras colaboraciones que pueda hacer de otras cosas que les salen, porque para eso tienen las agencias de representación. Ahora voy a este sitio, ahora voy al otro, ahora tal evento, ahora tal. Y bueno, y así se van moviendo. Es lo que decimos, Anabel Pantoja cuando estaba en televisión, pues vale muy bien, porque a veces parece que la tele te da como un caché y una cosa, pero ahora, o sea, vamos, os aseguro que Anabel Pantoja se gana muchísimo mejor la vida en las redes sociales que en cualquier programa de televisión. Ya os lo digo yo. O sea, a esta gente no les hace falta la tele. O sea, hoy en día un influencer no le hace falta la tele para nada. O sea, si decide ir a algún programa o lo que sea, es meramente, únicamente, pues por abrirse paso a un medio más. Y por, bueno, pues por lo que os digo, ¿no? El texto que tiene de, ay, he estado en la tele. Pero nada más. O sea, a día de hoy un influencer tiene absolutamente todo el poder en las redes sociales. Gente, oye, dejadme en los comentarios a ver qué opináis. ¿Habéis cobrado alguna vez algo así? Dejádmelo en los comentarios también. Los ricos también son bienvenidos a este canal. Gente, dadle like si os ha gustado, compartir, suscribíos al canal. Y os mando desde aquí un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.